Música Agosto fue el mes del niño. La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones impulsó distintas actividades en la ciudad de Posadas y en el Club Legislativo, institución que ya cuenta con más de 500 afiliados, empleados de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones que disfrutan de los distintos servicios que brinda la institución con un fuerte apoyo de la presidencia de la Cámara de Representantes. El Club Legislativo fue el escenario de un multitudinario festejo por el Día del Niño. Allí disfrutaron de diversas actividades y juegos durante una jornada recreativa inolvidable. Música Queríamos agradecer sobre todo a los socios del Club, a los empleados legislativos que han venido a compartir este hermoso día con nosotros, este hermoso Día del Niño realmente en forma masiva. Así que un gran agradecimiento a todos los que se sumaron, a todos los que colaboraron, al Presidente de la Cámara, al Representantes del Ingeniero Rovira que también ha apoyado la realización de este evento y a toda la Comisión Directiva del Club. Muchas gracias. Más de 600 chicos acompañados con sus padres. Es una fiesta realmente familiar, rodeado por un clima cordial que sobre todo tenemos que agradecer muchísimo a la autoridad de Cámara, al señor Presidente de la Cámara, a los diputados, al Centro de Conocimiento. Música Hoy estamos viviendo emocionados el Día del Niño. ¿Quién en su niñez no fue a un Día del Niño? No tuvo esa ilusión de participar, de llevarse un premio, de llevarse un regalo, de compartir una factura con un chocolate caliente y de jugar sobre todo en ese periodo que tenemos de inocencia. Y acá como ven, más de mil chicos que han venido a festejar su día junto con nosotros en el Club Legislativo. Y esto también no es casualidad, sino que es el esfuerzo y el sacrificio de muchas personas de la Comisión Directiva y del apoyo incondicional de nuestro Presidente de la Cámara de Representantes, el Ingeniero Carlos Eduardo Rovira y de nuestro Presidente de la Grupación Renovadora Legislativa, el Licenciado Daniel Cáceres. Con toda la buena onda, seguimos festejando el Día del Niño. Gracias. Nuestro club es tan hermoso y la familia legislativa es una familia unida que siempre está en constante contacto con todos nosotros. y agradecerle, lo que más queremos agradecer a nuestro Presidente de la Cámara de Representantes, el Ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que es nuestro conductor, el que siempre colabora, el que siempre está presente, más aún con los niños. Quería agradecerle a todos los integrantes de la Comisión Directiva que nos están ayudando para que el Día del Niño salga como está saliendo, que es una verdadera fiesta para ellos. Agradecerle a los integrantes de la Agrupación Renovadora Legislativa, agradecerle a todos los socios, la participación, la presencia, la confianza que depositan en nosotros. Y bueno, qué más puedo decirles, ya están viendo a toda la fiesta que está ocurriendo acá en este club y seguimos con los niños. Soy socia acá del Club de Empleados Legislativos y estamos festejando el Día del Niño, como podrán, estamos brindando juegos, chocolates, muchos premios por sortear también. Así que, bueno, y este es el grupo de trabajo que hoy estamos trabajando para todos, para todos los chicos, en este día. Estoy pasando un hermoso Día del Niño acá en el Club Legislativo. Les felicito primero al licenciado Cáceres, a Marcelo Rodríguez, que son vicepresidente y vicepresidente de la agrupación. Y bueno, el agradecimiento especial al ingeniero Rovira, que es el que nos está brindando esta oportunidad acá para pasar el día. Y en esta oportunidad, como socio del club, estamos justamente acá festejando el Día del Niño. Bueno, mucha gente, muchos chicos que están participando y por suerte el día se prestó justamente para eso. Estamos acá compartiendo una tarde preciosa en el Club de Empleados Legislativos y bueno, para el Centro de Arte y Comunicaciones es un placer venir a compartir con la cantidad de chicos que vinieron hoy. Es increíble, creo que hay más de 500 chicos. Así que bueno, nosotros desde el Centro del Conocimiento, desde el Centro de Artes, estuvimos con una propuesta creativa, artística, de dibujo y grabado, que por suerte, bueno, un montón de chicos se engancharon, así que estuvimos ahí compartiendo un lindo momento en este Día del Niño. Estamos muy felices en el día de hoy, festejando el Día del Niño, acá en nuestro Club Legislativo. Como integrante de esta comisión, realmente me siento feliz de ver tantas caritas alegres. lo están disfrutando muchos. Vinieron más de 600 chicos. Todos están con un juguete, con el chocolate, con la diversión del día. El día se ha prestado a que esto salga muy bien. Damos las gracias al ingeniero Rovira, al licenciado Cáceres, la comisión que trabajó a pleno para esto. Y bueno, estamos felices de que todo haya salido bien. ¡Gracias! ¡Gracias!